Un gemelo digital de la ciudad es una réplica virtual de sus principales elementos como infraestructuras, edificios, arbolado y nos permite conocer, analizar lo que está pasando en la ciudad e interactuar con ella desde el modelo virtual. También nos permite modelizar, simular fenómenos y tomar decisiones en función de los impactos esperados. El gemelo digital nos permite mejorar la planificación y gestión urbana ya que facilita una visión integrada de los diferentes elementos de la ciudad, nos permite evaluar los impactos en el modelo virtual antes de actuar en el espacio real, permite optimizar el uso de recursos y proporciona una visualización intuitiva que facilita la comprensión de resultados. En Tecnalia llevamos más de 10 años trabajando en modelos digitales de la ciudad en 3D pero con el gemelo digital estamos dando un paso más allá integrando información en tiempo real y favoreciendo el cruce entre diferentes fuentes de datos para enriquecer el análisis. INCOLAN somos una agrupación constituida por la mayor parte de los operadores de servicios públicos en España. Hemos querido generar nuestro propio gemelo digital con Tecnalia incorporando las redes de los operadores como valor diferencial del mismo. El gemelo digital de INCOLAN recoge los datos de las redes de servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones integrando la información con los elementos de red urbanos en superficie. Se crea así un modelo digital que centraliza la información de la ciudad pudiéndose incorporar datos en tiempo real. De esta forma podemos interrelacionar los elementos de red con su impacto en la ciudad y la ciudadanía. El gemelo digital de la ciudad favorece un mejor uso de los recursos y contribuye así a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Un ejemplo de aplicación sería la planificación de las obras reduciendo incidencias, molestias o la modelización y planificación ante riesgos derivados del cambio climático.